1 foto, Infocro 2 foto, Infocro 3 foto, Infocro Cancún, Infocro. Guión policías ministeriales detuvieron esta mañana a sujetos que portaban armas de fuego. Cinco personas están bajo resguardo en las instalaciones de la Vicefiscalía General de Justicia, donde se espera que además se incremente la seguridad. A las 8.30 de la mañana, se activó el Código Rojo de Máxima Seguridad, y se realizó un fuerte operativo de autoridades de diversas corporaciones policíacas. De manera preliminar, se informó de la captura de varios sujetos tras una persecución desde el fraccionamiento Prado Norte en la región 260. Sobre el periférico de Cancún, se indicó que dos personas fueron detenidas cerca del cruce de las avenidas Andrés Quintana Roo y Quinique en la Supermanzana 95, pero los datos indican que en total son cinco.